Más de 8 mil millones de pesos destinará el Ministerio de Transportes para construir más de 3 mil paraderos en 142 comunas del país, obras financiadas a través del programa Paraderos con recursos de la Ley Transantiago. La autoridad del Ministerio de Transportes fue enfático en decir que Valdivia está en la lista de las primeras ciudades en tener los microbuses con mayor antigüedad, por lo que dijo son mínimo 250 máquinas que deben salir de circulación este año 2011. Bueno, es un proceso que ya partió y cuando los empresarios vayan haciendo las renovaciones, cuando entreguen los certificados de chatarrización, pero es un proceso que ya está en marcha. ¿Qué va a pasar con esas máquinas que van a salir de su uso? Tienen que ser chatarrizadas, o sea, se convierten en chatarras, se salen del parque definitivamente. La idea es modernizar la flota total. La región tiene máquinas muy antiguas, entonces la idea es que esas desaparezcan del parque. ¿Cuánto hay un número estimado de máquinas que deben ser cambiadas? Yo entiendo que, por ejemplo, el número, aquí mejor que me corrija el Ceremia, si estoy equivocado, pero la cantidad que corresponde de renovación alcanza cerca de 250 máquinas, y por lo tanto, si solo uno pensara en renovar las que cumplen su vida útil, es esa, pero uno podría modernizar máquinas incluso que no hayan llegado a la vida útil, por lo tanto, la posibilidad es mucho mayor. Además, el ministro en su visita dijo que hablar desde un teléfono fijo desde Valdivia a la Unión, a la vecina ciudad de Osorno, Chiloé o Palena, se cobra hoy a los usuarios como llamada de larga distancia nacional. Esta realidad cambiará a partir de este sábado 5 de noviembre, a partir de las 12 de la noche, ya que se elimina la larga distancia nacional de todas las llamadas realizadas entre las zonas de la región de los ríos y la región de los lagos, las cuales serán consideradas como llamadas locales.